¿Cómo estás Federico? ¿Estoy bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Esos acuerdos políticos, que vos los honraste cuando declinaste tu candidatura a gobernador, que podías haber ido tranquilamente a una interna contra Corral, ¿cómo se traduce en un armado de polarización que se puede dar? O sea, ¿se alinean todos los planetas que quedan heridos después de la elección de Cambiemos con Corral a la Cabeza en la provincia de Santa Fe III? ¿Se alinean todos los planetas? Lo que se está jugando en el mes de agosto y obviamente en octubre, pero es muy importante destacar que agosto, en las PASO, va a ser un momento muy importante y que la gente tiene que ir a votar a las PASO, aunque no haya una interna entre los distintos partidos y demás, pero tiene que ir a votar, si todos aquellos que queremos que ese día a la noche el presidente Macri o el proyecto de Juntos por el Cambio sea el ganador, tenemos que ir a votar porque si no, claramente el resultado no va a ser ese. Lo que se tiende es a seguir en un camino que obviamente nos costó más de lo que hubiéramos esperado, pero que definitivamente estamos solucionando los problemas de base de la Argentina o retroceder al pasado, un pasado donde el kirchnerismo, por ejemplo a Santa Fe, discriminaba con la coparticipación federal, discriminaba con la obra pública, nos mentía porque no teníamos estadísticas reales, estábamos de espalda al mundo. Entonces, claramente eso es lo que se está poniendo en juego en el mes de agosto en las elecciones nacionales. Creo que hay puntos donde el próximo Congreso Nacional va a tener que empezar a dirimir dentro del debate público. Uno es este acuerdo, digamos, el alcance de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, donde le toca justamente tener la presidencia nada más y nada menos que a Macri. Eso, desde el punto de vista de las relaciones exteriores, digamos, es un punto fuerte. Y se está jugando mucho, digamos, dentro de la estrategia electoral, ¿no? Mirá, es un acuerdo histórico el que se logró entre el Mercosur y obviamente la Argentina con la Unión Europea. Y es un acuerdo también histórico porque desde que asumió el presidente Macri, fue uno de los principales impulsores de este acuerdo y actualmente él está ejerciendo la presidencia del Mercosur. Así que para nosotros fue muy importante. Después de 20 años de distintas gestiones se pudo lograr este acuerdo donde también marca la diferencia de hacia dónde va la Argentina, ¿no? Hoy se nos abre un mercado de 500 millones de personas donde maneja esas 500 millones de personas más del 25% del producto económico mundial, digamos, del dinero que se comercia en el mundo. Y en el contraste es lo que hacía antes Argentina, ¿no? Donde hacía acuerdos comerciales con Venezuela, la Venezuela de Chávez y Maduro, donde vendíamos cabras y productos de la saladita, porque hay que acordarse de eso. Vendíamos productos de la saladita en Angola o hacíamos pactos de impunidad con Irán. Bueno, hoy al país luego de volver al mundo, de integrarnos al mundo, empezamos a recorrer el camino que hacen los países que les va bien, que es el camino de la transparencia, el camino de dialogar entre los distintos países, países que le ha ido bien como Japón, como China, como Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia. Bueno, donde nosotros seguramente nos sentimos mucho más cómodos que obviamente con Irán, Venezuela y Angola. Ahora, ¿el acuerdo es exclusivamente exportar materia prima y recibir manufactura? ¿Productos más manufacturados? No. ¿Por qué es lo que se está, digamos, poniendo en el tapete de la crítica desde el kirchnerismo sobre todo? Esto es clave lo que vos decís porque hay que aclararlo bien. Primero que es un acuerdo que no se hace de un día para el otro, sino que justamente porque la Argentina necesita ayornarse al mercado competitivo del mundo, nosotros hemos establecido plazos de hasta 15 años en algunos sectores de la producción argentina o de la industria argentina. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Europa, Europa liberaliza todos sus productos. ¿Qué quiere decir? Que todos los productos argentinos nosotros ya podemos exportarlos a Europa. ¿Por qué? Porque ellos dicen no... Sin proteccionismo arancelario. Exactamente. Levantaron todas las barreras arancelarias que anteriormente tenían. Eso va a ser muy importante para el sector lácteo, para el sector cárnico, para el sector agropecuario en general. Que va a ser el primer, las frutas para las economías regionales, que van a ser aquellos que primero empiecen ya a llevar nuestros productos a Europa. Obviamente que a algunos otros productos les va a costar más porque no somos tan competitivos. Y ahí está el primer eslabón que es más responsabilidad del Estado que del sector privado, que es bajar los impuestos. Nosotros no somos competitivos porque tenemos impuestos muy altos y que eso hace que nuestro sector, el sector privado, el sector productivo no sea competitivo. Entonces, para mí, es más, yendo a la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre, una de las principales tareas en donde me voy a enfocar es en, sin afectar las arcas del Estado, de qué manera podemos reducir los impuestos. Que eso es clave para el futuro del argentino. Ahora, ¿cómo juega en el medio de todo esto el endeudamiento con el Fondo Monetario? Porque vas a abrirse un mercado, generás un convenio marco para exportar muchos de los productos, sobre todo materias primas, de distintos sectores. Pero por el otro lado, tenés un endeudamiento que tenés que hacer frente en distintas etapas, sobre todo 2021 y 2023. Digo, ¿qué pensás vos cómo puede influir esa situación, digamos? Bueno, pero ahí, justamente, mirá, ¿cómo creés vos que vamos a pagar nuestras deudas? Independientemente del Fondo Monetario, que es el mejor prestador en ese sentido, porque es el que presta a tasas más bajas. Pero, ¿cómo creés que vos que vamos a pagar nuestras deudas? ¿Haciendo acuerdos con Venezuela y acuerdos con Angola o ingresando dólares gracias a la exportación de nuestros productos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, con China? Ahora, nosotros, la verdad es que esto de la Unión Europea es tan importante que tapó algunas otras noticias. Nosotros ahora firmamos un convenio con China para exportar carne de cerdo, que no hay la suficiente cantidad de cabezas de cerdo para abastecer al mercado chino. O sea, por ejemplo, estábamos hablando del acuerdo con la Unión Europea. Hablábamos de carne, de cereales, de lácteos. Pero, imagínate vos cuando empecemos a exportar software, cuando empecemos a exportar conocimiento. Eso es todo posibilidad. Es un mercado nuevo que se abre a la Argentina, que hasta hace dos semanas no lo teníamos. Y que solamente teníamos para hacer esas operaciones en mercados paralelos. Argentina tenía acuerdos comerciales con menos del 5% del Producto Bruto Mundial. Ahora nos expandimos al 30%. Eso es muy importante. Vamos al plano político de estrategia electoral. ¿Cuánto juega el 11 de agosto? Sobre todo, que es la primera encuesta real. Muy importante. Por eso, como decía antes, la gente tiene que ir a votar, aunque sea unas elecciones pasos, ya hoy la Argentina está entre la visión de futuro que presenta el presidente Macri o retroceder a Cristina Fernández de Kirchner. Y todos aquellos que queremos que la Argentina siga adelante, siga el camino de que tomaron los países que le va bien, tenemos que ir a votar el 11 de agosto. Ahora, ¿cómo juega la figura de Alberto Fernández como incorporación? Es el primer país en el mundo que el vicepresidente pone al presidente. Es el primer país del mundo en donde la boleta es más importante la vicepresidenta que el presidente. Es el primer país del mundo en donde la que pone todos los diputados nacionales de todas las provincias es la vicepresidenta y no el presidente. La cámpora tomó posesión de todas las listas distritales del país. Claramente es porque hay una estrategia en base a eso. Alberto Fernández dice que Cristina va a estar exclusivamente como la presidenta del Congreso. O sea, como máxima referencia del Congreso. Y él se va a encargar el gabinete. No, Cristina va a seguir siendo senadora porque va a perder las elecciones y va a tener que dar muchas explicaciones en la justicia de todo lo que se robaron durante 12 años en la Argentina. Fuerte. No, eso es lo que está pasando. Ya tiene múltiples procesamientos. Realmente es escandaloso lo que pasó en la Argentina en los últimos 12 años. Y ojalá la justicia actúe de una manera mucho más efectiva y rápida porque es muy injusto que aquellos que le hicieron tanto daño a la Argentina, que aquellos que generaron muertes como en 11, como en la mayoría de las rutas argentinas que están destruidas y demás, hoy puedan tener posibilidades de acceder de nuevo a la presidencia de la Anción. A ver, lo de Pichetto, ¿cuánto aporta potencia a la fórmula con el presidente Macri? No lo vería tanto en términos electorales. Sí creo que el presidente de la Nación escuchó a distintos sectores de la sociedad que le pedían que amplíe Cambiemos. Por eso hoy ya somos juntos por el cambio. En el cambio, incorporamos a sectores del justicialismo, un justicialismo democrático, de respeto de las instituciones. Miguel Ángel Pichetto es una persona de Estado, una persona que cuida a la República, que ha cuidado independientemente de estar en posiciones distintas, siempre ha cuidado a la República, nunca ha querido avasallar a las instituciones y eso es importante para la Argentina que viene. Porque no existe un país que le vaya bien con instituciones que no sean respetadas. Por eso me parece que, más allá de lo electoral o si suma votos o no suma votos, el gesto del presidente de la Nación de incorporarlo a Miguel Ángel Pichetto pasa por ese lado. ¿Por qué no está Urtubey, por ejemplo, y la Liga de Gobernadores detrás de Pichetto, cuando Pichetto se lideraba, en cierta forma, con Schiaretti, toda esa organización territorial, digamos? Bueno, me parece que eso ya fue parte de un armado político que no llegó a buen fin. Fíjate que el consenso federal, creo que se llamaba, ¿o no? El partido que lo lleva a la baña, el consenso federal. Estaba Urtubey, Pichetto, Schiaretti... Bueno, claramente muchos de los actores como Schiaretti, como Pichetto, se dieron cuenta que la elección va a estar marcada por un proyecto de país que sea a través del diálogo, de vínculos con los países desarrollados del mundo, en donde la economía empieza a crecer a partir de las inversiones y de las exportaciones, donde sigamos saneando los problemas que tiene estructuralmente la Argentina de hace 40 años, o volver al kirchnerismo, volver al látigo si no te pones bajo el ala del kirchnerismo, no te mando fondos, bueno, claramente Pichetto, Schiaretti entendieron cómo viene esa situación. Schiaretti fue el primero que se sacó la foto con Pichetto. Sí, y hay otros también, hay otros gobernadores que van a ir con boleta corta. ¿Qué significa esa foto para vos? Hay otros gobernadores que también van a ir con boleta corta. Yo estoy seguro que también Omar Perotti... Pero Perotti se sacó la foto con... Sí, pero más allá de alguna foto, yo estoy seguro que Omar Perotti quiere que la provincia de Santa Fe tenga buen diálogo con la nación. Y si vuelvo a insistir, si nosotros recordamos el diálogo que tuvo el kirchnerismo con Santa Fe fue de discriminarlo en términos económicos, de discriminarlo en términos de obra pública. La nación antes le cobraba a los gendarmes a la provincia de Santa Fe. O sea, le cobraba el envío de fuerzas federales desde que asumió el presidente Macri. Obviamente no se cobra más, una locura. A ver, vamos a los tres musulitos más importantes después de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Recién mencionábamos Schiaretti. Schiaretti, boleta corta. Beretti-Nec, boleta corta. Después, Río Negro, boleta corta. Pero vamos a las tres provincias más de la región centro. Schiaretti, boleta corta. Perotti. Bueno, Perotti... ¿Lo vas a ver? ¿Pensás que la foto con Cristina no va a aparecer nunca? O sea, la verdad no lo sé, pero acá lo que más importa independientemente de Schiaretti, Perotti, Beretti-Nec o el gobernador que sea, yo estoy seguro que dentro de los electores de Perotti el 16 de junio hay, porque aparte lo sé, porque obviamente he estado muy presente en la campaña, hay votantes de Macri que ni locos quieren que vuelva Cristina Fernández de Kirchner en el poder. Así como también hay votantes de Macri en los votos que sacó Bonfatti. ¿Cómo pensás vos, cómo tomaste vos esa famosa frase de Perotti en plenas elecciones en las últimas dos semanas? Creo que fue el colega Rullien que le dijo, hay mucha gente del voto reutemanista y muchos dirigentes que estaban en el reutemanismo que están trabajando con nosotros. ¿Pensás que hay una devolución de gentileza también para el segundo semestre? Mirá, te soy, vuelvo a insistir, yo no creo que porque Perotti se saque una foto con uno o con otro, sus votantes, hoy el poder del votante es muy fuerte. Hoy, gracias a la boleta única en lo provincial, puede votar a gobernador un partido, a diputado otro, a senador otro. Entonces, bueno, en la capital quedó bien demostrado, a intendente arrasó uno y a senador arrasó otro de distintos partidos políticos. Me parece que aquel dirigente que se crea que puede mover a sus electores por decir o hacer una frase, está muy equivocado y no entiende hoy el poder que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestro voto. Las últimas tres preguntas, ¿te gustaría un debate generacional entre Clery, vos y Esteves? Siempre es bueno el debate, siempre es bueno discutir ideas, siempre que haya respeto, me parece que es muy importante. Yo lo veo como un valor a eso, generacionalmente me parece que hay una renovación de cuadros interesantes. Me parece que es importante debatir y con reglas de juego y que queden bien establecidas, me parece que es muy importante que podamos plantear el modelo de nación que queremos, el modelo de cómo queremos trabajar con la provincia de Santa Fe. La otra, ¿cómo se, cómo pensamos, lo nombraste a Bonfatti, muchos votantes de Bonfatti van a votar juntos por el cambio? ¿Cómo se explica eso? Porque hay muchos ciudadanos santafesinos que no quieren volver al pasado y que creían que era bueno que la provincia sea de un signo político y que trabaje de manera coordinada con el Estado Nacional, cosa que claramente con el kirchnerismo no se pudo hacer. Así que, a ver, siempre vamos a tener diferencias políticas, pero tenemos que tener bien en claro que acá lo que se está jugando o poniendo en juego es el futuro de la nación. Y ahí estoy seguro que más allá de que haya muchos votantes de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, que estén enojados, que estén desilusionados, que tenían otra expectativa y demás, no quieren volver al pasado. Y realmente yo les digo a esos santafesinos que sepan que el esfuerzo que hemos hecho durante estos cuatro años valió la pena, valió la pena. Es muy importante saberlo porque este esfuerzo estaba valiendo la pena y ya se empiezan a ver signos de recuperación genuina de la economía, sin tomar medidas de cortoplacismo, sin tomar atajos que eran para ganar una elección, que eran los eternos problemas que siempre tuvo la Argentina. A ver, vas a ser diputado nacional sí o sí desde el 10 de diciembre. ¿En qué va a cambiar la territorialidad de tu figura? Porque ibas a ser candidato a gobernador. ¿Seguís con eso en la mira puesta, digamos, por ejemplo, 2023? No, a ver, falta mucho. Y en política cuatro años es muchísimo. Pero sí lo que tengo bien en claro es que yo voy a ser un diputado nacional de Santa Fe y mi trayectoria o mi recorrido político va a seguir siendo en Santa Fe. Yo tuve oportunidades en este gobierno del presidente Macri de ir a trabajar a Buenos Aires, de ser funcionario en importantes lugares del gobierno nacional y siempre me enfoqué en Santa Fe porque creo que hay mucho para hacer todavía y Santa Fe tiene... ¿Pero te quedé deuda pendiente de ser candidato a gobernador? Me encantaría, obviamente. Y la última. ¿Cómo es el armado? A ver, si tenés que describirle a la gente cómo es el armado de la lista de diputados nacionales que encabezás. O sea, porque tenés una radical que va... No, es una lista que es muy completa... Netamente de la UNL, digamos. Sí, es una lista que es muy completa tanto desde lo partidario como también desde la territorialidad. Y eso es muy importante, mirá. Obviamente tengo el orgullo y el honor de que me acompañe, de compartir esta lista con Jimena García, que es abogada de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral, militante de la Franja Morada. Y digo militante porque me dijeron que nunca hay ex militantes de la Franja Morada. Somos todos militantes de la Franja Morada. Están inclusive los de la Mesa Vieja de la Franja Morada, te lo marcan así. Esta es la Franja Nueva, nosotros somos la Franja Vieja. Pero es una renovación... Hoy volvió a tener más poder la Franja Vieja. Es una renovación de la dirigencia muy importante en Santa Fe. Así que estoy muy contento de conformar el equipo con Jimena García. Me acompaña también José Núñez, que es de un pueblo cercano a Rosario. Que renueva a Banca. Sí, exactamente. Y después Carolina Castex, que es de Reconquista. El norte vuelve a tener un representante en el Congreso Nacional después de muchísimos años. Y porque va a entrar de diputada nacional, claramente. Está en un lugar muy bueno. Y es muy importante que el norte vuelva a tener representatividad en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que no solamente estamos distintos sectores de Juntos por el Cambio, sino que además estamos bien representados desde lo territorial. Hay gente de Rosario, gente del interior, gente de Santa Fe y gente del norte de la provincia. Así que eso es muy importante. Federico, muchas gracias. Muchas gracias a vos.